¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Pues, yo por aquí les voy a enseñar cómo yo lavo mis brochitas, ¿ok? Tengo el mat para lavar las brochas. Voy a aplicar jabón. Antibacterial. ¡Suscríbete al canal! 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 Así es como las lavo, mi gente. Y miren, qué lindas quedan. Y limpiecitas. Agua tibia y jabón. Así es, mi gente. Si les gusta, denle like y suscríbete al canal. Si les gusta, denle like y suscríbete al canal. Denle a la campanita para que les suene cuando yo suba un video. Y recuérdense, mi gente. Y recuérdense, mi gente. El cielo es el límite. ¡Suscríbete al canal!